Música Pedazos de papel hice por ti pedazos Pedazos de papel hice por ti pedazos Música Pedazos de papel hice por ti pedazos Hoy tu amor corre de tu cuerpo de mi, se escapa Y siempre siento que por ti voy a llorar, hoy de que es esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla, al no amarla Gustavo Márquez, como dos a, en vuesto De ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce De ce, de ce, de ce Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me cometí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que tus besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo es tu cuerpo de mí, te escapa Quisiera por mi viento y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Y el cansado guarda ya mi corazón, sin esperanzas para amarla Pedazos de papel hice por mi corazón, yo no quería llorar y menos por su amor Ahora encuentro de nuevo la calma, buscando un nuevo amor, hoy estoy como sin nada El rebelde de la dinastía, José Rosetti Pedazos de papel que no se dan, que tus besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo es tu cuerpo de mí, te escapa En un precito que por ti voy a llorar, hoy ejerciste esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla Al no amarla Vaya para los amigos de Impacto Norteño Para un amigo Antonio Vázquez, como dice Música 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 Música